Hola al Inge Miguel Herrera, perdón, Rivera, topógrafo también, que ha estado trabajando fuerte en este proyecto. Asimismo el Inge Francisco Trejo, también parte importante del equipo técnico y demás colaboradores, por ahí el señor Jesús Velázquez. Bueno, pues los dejo ahora aquí con el contador, que nos dé un gran abrazo. Buenos días a todos, gracias por estar aquí, por la confianza de nosotros, de ustedes hacia nosotros, por esperarnos el tiempo necesario y yo creo largo tiempo por esto, pero ya logramos el objetivo que es la vivienda de ustedes, gracias al licenciado Gerardo Mujica, que es el que nos ha apoyado en este tiempo y que nos ha tenido la confianza de lo que está haciendo, el recurso y lo que nos está apoyando es muy grande, ¿no? Nosotros hemos visto la necesidad de toda la gente de aquí de Zacatecas de una vivienda y aquí con el licenciado le encontramos que es una vivienda digna de tres recámaras con dos baños y todos los acabados necesarios, ¿no?, que era importante, ¿no? En otras ocasiones habíamos pensado en un pie de casa nada más para la gente, pero gracias a Dios y gracias al licenciado Gerardo por darnos la oportunidad del apoyo tan grande que hemos recibido, ¿no?, de él y la confianza que nos ha tenido, ¿no?, para poder lograrlo, ¿no? Les agradezco mucho a ustedes su asistencia y pues bienvenidos y ahorita vamos a cortar el listón de inicio de la obra, ¿no?, tan anhelada que hemos tenido y estado aquí. También tenemos otros dos fraccionamientos, se llama Esperanza, el Álamo y un tercero que es Lomas de la Peña en Zacatecas, ¿no? Ese beneficio también nos lo otorgó él y gracias a él estamos logrando esto, ¿no? Aquí le dejo al licenciado Gerardo para que les dirija unas palabras. ¿Qué tal? Buenos días. Pues nuevamente saludándolos. La vez pasada nos vimos una solicitud de contador, pero le pedí que lleváramos a cabo el evento aquí donde, primeramente Dios, van a quedar las viviendas. Es un arranque, primero, yo le agradezco a Dios bastante que estemos ahorita presentes por la situación que estamos conllevando de la pandemia. Entonces, es un paso muy importante. Y el otro, no hemos parado por ustedes para lograr el objetivo. Vuelvo a repetir, le agradezco a Dios que todo se esté logrando. Igual como lo comenta el contador, son tres áreas más las que se van a iniciar al par. Ahorita nosotros nos llevamos de 15 a 20 días para hacer la logística pertinente y ya arrancar y van a empezar a ver ustedes los movimientos para las viviendas. No sé si hay algo de parte de ustedes, todavía alguna inquietud hacia lo que traemos nosotros, pero lo vuelvo a repetir, yo llegué a Zacatecas con el corazón abierto para que logramos el objetivo. Pues muchas gracias y si quieren arrancamos con lo del listado. ¿Qué les parece? Pues muy bien.